Mi nombre es Yurima Yerri Carreño Cuadro, soy el director del proyecto. Durante esta práctica aprendimos a programar el robot para los sensores de proximidad, sensor de giro, sensor óptico y sensor de contacto. Mi nombre es Lava Fuentes, el rol que seleccioné es asistir al director en sus funciones y supervisión y control. Mi nombre es Fabián Salcedo, mi rol que como leí es el responsable de la comunicación entre el tutor y el grupo colaborativo. Mi nombre es Juan David, el rol que seleccioné es equipo de software, encargado del diseño y programación del robot mediante el programa en un computador. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!